Hola, muy buenos días. Arrancamos la jornada pendientes de la situación en Oriente Próximo donde las sirenas han vuelto a sonar esta noche en las ciudades del sur de Israel tras el lanzamiento de decenas de cohetes por parte de las milicias palestinas desde la Franja de Gaza. Ataques que esta vez se han sido repelidos por el escudo antimisiles de Israel que el sábado se vio abrumado por el lanzamiento de cientos de proyectiles y drones con explosivos a los que se sumaron cientos de combatientes armados de Hamas y de otras facciones palestinas que atravesaron por sorpresa la frontera terrestre. Capturando a cientos de soldados y civiles israelíes que arrastraron hasta la Franja de Gaza y matando a centenares de personas más en su incursión. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. Al menos 700 personas han muerto desde el sábado en Israel donde no se recuerda una agresión a su territorio tan grave en las últimas cinco décadas desde la guerra del Yom Kippur en el año 1973. La respuesta militar de Israel a este ataque sorpresa de Hamas está siendo la previsible. Bombardeos sobre la Franja de Gaza que dejan por ahora más de 400 fallecidos y más de 2.300 heridos aunque todo apunta a que el gobierno de Benjamín Netanyahu prepara una operación militar a gran escala que puede incluir una invasión terrestre de la Franja en las próximas horas. Y lo que muchos se preguntan desde el sábado es cómo nadie supo anticipar esta escalada inédita de la violencia que ha fallado dentro de los servicios de inteligencia de Israel y qué consecuencias tendrá para la seguridad en Oriente Próximo. El análisis con el director del CIDOP, Paul Morillas. Tenemos varias certezas acerca del ataque sin precedentes que Hamas y otras facciones palestinas perpetraron en Israel. Nunca antes Hamas había sido capaz de una acción similar por lo que sus apoyos financieros y operativos deben haber crecido sobremanera en los últimos tiempos. Sabemos también que los servicios de inteligencia israelíes han cometido serios errores durante los meses de preparación de esta operación. Y sabemos que las víctimas civiles tanto en Israel como en Gaza lamentablemente se contarán por miles. No obstante, lo que todavía no sabemos será determinante para el futuro de Oriente Medio. Primero, sobre los rehenes. ¿Cuán intensa puede ser una operación militar en Gaza si de lo que se trata es de salvar sus vidas? Segundo, sobre los fallos de seguridad. ¿Socabarán la autoridad de un gobierno israelí crecientemente ultranacionalista? Tercero, ¿habrá una escalada regional si, como parece, Hezbollah está dispuesto a atacar desde el Líbano? Cuarto, sobre la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes. ¿Sobrevivirá si la cuestión palestina vuelve al centro de la estabilidad regional? Y finalmente, sobre Europa. ¿Tras la necesaria condena de los ataques, será capaz de tener cierto poder mediador y erigirse de nuevo como garante de los derechos de los palestinos? Además, hoy está previsto que se reúnan de nuevo en el Congreso el aspirante a reeditar el gobierno de coalición, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, que ayer participó en la manifestación de Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana contra una eventual amnistía a los presos del procés. No se trata de una amnistía que busque la reconciliación. Lo que busca es una transacción económica de presidencia del gobierno después de perder, a cambio de siete votos, de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia. Y eso, lógicamente, es una involución y es una decisión reaccionaria. El barómetro de octubre, elaborado por 40DB para la serie El País, augura que si hoy se celebrase en elecciones la suma del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN, sí alcanzaría la mayoría absoluta que Fijó no logró en su intento fallido de investidura. A las 8 de la mañana desgranaremos los datos de esa encuesta, pero ¿cuáles son las principales conclusiones, Bayo? Pues la primera, que el PP y Vox sumarían 174 escaños, por lo tanto, se quedarían a dos de la mayoría absoluta. En plena controversia por la amnistía, el 48% de los encuestados apuesta por esa repetición de las elecciones. Eso sí, el principal líder popular, Núñez Ceijó, sale debilitado porque el 46% de los encuestados piensa que le ha perjudicado su investidura fallida. Es lunes, es 9 de octubre. Y el día también se enfoca mirando al Congreso de los Diputados, donde el presidente del gobierno en funciones y asperante la investidura, Pedro Sánchez, se reunirá a partir de las 5 de la tarde con el líder del Partido Popular por segunda vez en un mes. Cambian, eso sí, los papeles, porque esta vez es Sánchez quien aspira a formar gobierno tras haber recibido el encargo del rey Felipe VI y después de haber reconocido por primera vez este pasado jueves que negocia una posible amnistía a los presos del procés a cambio del apoyo de los partidos independentistas catalanes a su investidura. Una amnistía que suscita el rechazo de una parte de la sociedad movilizada por el PP y Vox, que ayer llenó las calles de Barcelona para protestar contra lo que califican como cesiones a los secesionistas. Con lemas como Puigdemont a prisión o España, no se vende decenas de miles de personas. 50.000 según la Guardia Urbana, hasta 300.000 según los organizadores de la marcha, recorrieron el centro de la capital catalana junto a líderes territoriales del PP, como el presidente aragonés Jorge Azcón o la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que hablaba ayer de jueces esbirros del sanchismo y del peligro de una dictadura. No le pueden pedir ni a todos los españoles, que lo hemos visto, ni a tantos catalanes, después de tanto daño y de tanta impunidad, que olvidemos lo que ha pasado. Si no existen los jueces, si no existen los fiscales, si el trabajo de las suertes y cuerpos de seguridad no valen, España se va a una dictadura. Es una manifestación convocada por sociedad civil catalana a la que también asistió el líder de Vox, Santiago Bascal. El golpe que pretende dar desde el Palacio de la Moncloa es una auténtica fechoría y es un golpe a las instituciones. Y también estaba el popular Núñez Feijó que evitó cruzarse o verse con Abascal para evitar una reedición de la foto de Colón y aunque no hubo imagen, sí le recordó que caminan juntos el socialista Salvador Illa. Pues vemos una vez más hoy a la derecha de la mano de la ultraderecha, a Feijó juntito de la mano con Abascal para generar miedo. Se rompe España, dicen, ¿no? Para sembrar crispación, ¿no? Y se lo recordó también el presidente Aragunés que además dio por hecha la amnistía. La manifestación de hoy es la constatación de un fracaso, del fracaso de Feijó, de Ayuso y de Abascal, porque la amnistía va a salir adelante y porque Cataluña está enfocada para decidir su futuro en libertad, para autodeterminarse libremente. Y mientras avanzan las negociaciones para formar gobierno, el presidente en funciones se ve hoy también con los sindicates, aunque lo hace en la sede del PSOE. Sí, hablarán de la subida del salario mínimo interprofesional y de la reducción de la jornada laboral, dos de las grandes reformas que quieren los sindicatos mantener en la agenda de un gobierno. Estefanía Salvatierra. Los sindicatos llegan a Ferraz satisfechos por la gestión en materia de empleo realizada esta legislatura, pero con un pedido claro a Pedro Sánchez, que pise el acelerador para elevar el salario mínimo interprofesional, abordar la reducción de la jornada laboral, así como la revisión del trabajo a tiempo parcial y del trabajo en plataformas y una modificación del despido que incluya una indemnización mínima. Todo esto suponiendo que Sánchez consiga ser reelegido presidente. La sombra de una posible amnistía también rodea a los sindicatos. En las últimas semanas han repetido que hablarían de ello cuando llegase el momento, así que veremos si hoy es el día de hablar de esa amnistía y, sobre todo, de fijar posturas, tal y como ya lo han hecho, dando el visto bueno a otras medidas como los indultos que consideran han servido para mejorar la situación política y social entre Cataluña y el resto del país. La principal noticia en el exterior sigue estando en Oriente Próximo, donde Israel prepara una operación militar terrestre en la franja de Gaza, mientras trata de liberar por completo su territorio tras la incursión de cientos de milicianos palestinos en una agresión inédita en décadas. Una situación a la que se ha referido esta madrugada los candidatos a la presidencia de Argentina, que es el segundo país, recordemos, con la mayor población judía del mundo. No solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina. Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel. Argentina celebra elecciones el próximo 22 de octubre y, por ahora, los sondeos apuntan a una victoria en la primera vuelta del ultraderechista Javier Milei, que esta noche ha confrontado especialmente con dos mujeres, con la izquierdista Miriam Bregman y la líder del centro-derecha Patricia Bullrich. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Los cinco candidatos a reemplazar al peronista Alberto Fernández han protagonizado esta madrugada un debate bronco. La temperatura ha ido subiendo poco a poco, hasta que el líder ultraderechista ha llegado incluso a imitar e insultar tanto a la líder del centro-derecha como a la izquierdista Bregman. Va a haber empleo para todos, es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad. Vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina. Montonera asesina ha llamado a la líder del centro-derecha, no se ha movido de la línea trampista y ha vuelto a dejar claro que si gobierna no se va a adherir ni a la Agenda 2030 ni a los acuerdos de París. En lo estrictamente programático, el centro de la diana de todos los candidatos ha sido el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? Quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Las encuestas apuntan a una victoria en la primera vuelta del ultraderechista Milley, por lo que la plaza por el segundo puesto está muy cotizada. En esa lucha está el oficialista Sergio Massa, que va segundo, y la candidata de derechas, Patricia Bullrich, que va tercera. La segunda vuelta será el próximo 19 de noviembre. En Afganistán, el balance de víctimas por los terremotos registrados este fin de semana en la provincia de Herat, al oeste del país, se eleva ya a más de 2.400 muertos y más de 2.000 heridos. Se han desplegado equipos de rescate en las zonas afectadas, donde hay aldeas totalmente destruidas. Este es el tercer seísmo más mortífero desde 1998 en Afganistán y la peor catástrofe que han tenido que afrontar los talibanes desde que retomaron el control del país en agosto de 2021 sin acceso a un sistema financiero internacional ni a las reservas bancarias. Mientras en el Reino Unido, este domingo ha comenzado en Liverpool el Congreso Anual del Partido Laborista, que aspira a recuperar el poder en Londres tras el desplome en los sondeos de los conservadores de Rishi Sunak, que continúa con su giro hacia posiciones más duras en algunas materias como la inmigración. Antes de este Congreso Laborista, su líder Keir Starmer ha anunciado en una entrevista en la BBC que piensa revocar el plan para expatriar a los inmigrantes irregulares a Rwanda. Corresponsal en Londres, Lucas Fon. El Partido Laborista pretende mantener la ventaja de cerca de 15 puntos que le dan las encuestas en una conferencia marcada por la prudencia y por las críticas a algunas de las propuestas del Partido Conservador, como las deportaciones de inmigrantes a Rwanda. Es una política equivocada y altamente costosa. Tan solo un pequeño número de personas irían a Rwanda y la medida no solucionaría el origen del problema, ha dicho la BBC el líder laborista Keir Starmer. El principal objetivo de la conferencia es evitar tocar asuntos polémicos que puedan restar votos al partido, aunque sí se han anunciado ya algunas propuestas, como una mayor retribución de las horas extra de los médicos para tratar de reducir las listas de espera o más facilidades a los ayuntamientos para la construcción de vivienda social. En la cadena SER Hoy por hoy Nos vamos a ir hasta Castilla y León, en Radio Valladolid está Mario Alejandro. Mario, buenos días. Buenos días. Y en Murcia, sigue como todos estos días, Juanjo Asensio. Juanjo, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Vamos a buscar en estas dos comunidades noticias del ámbito local que han llamado la atención a nuestros compañeros. Y si empezó por Castilla y León, resulta que ahí el pistacho es protagonista, pero es que además es protagonista de una exposición de arte en Holanda. Sí, hasta ahí han viajado pistachos de Castilla y León, una exposición internacional en la que 40 artistas han mostrado sus trabajos. Uno de ellos, uno de estos artistas, se utilizó para una de sus obras llamada Minutos muertos, montones de cáscaras de pistacho de la comunidad para visualizar, esto dice el catálogo de la exposición, la escala y la acumulación del tiempo y las personas. Estas cáscaras fueron proporcionadas, llegaron a esta Holanda a través de Pistacil, es una asociación del sector que está radicada en la comunidad, y esos pistachos aparecían en diferentes puntos del espacio de la exposición y también aparecían en una película que formaba parte de la obra. Y ojo porque parece que el pistacho tiene para rato, porque el año que viene esta curiosa obra va a viajar a otro certamen artístico, hasta Eindhoven, en otra versión de este proyecto, y en el que el artista va a utilizar de nuevo las cáscaras, suponemos que otras de este punto seco. O sea, comer pistachos para darle cáscaras al artista. Eso es. En Murcia, bueno, en Cartagena, la Universidad Politécnica ofrece una oferta de empleo. Atención, porque se busca una persona que se encargue de estudiar galaxias lejanas. Sí, hay ofertas y ofertas de empleo, pero esta de la Politécnica de Cartagena nos ha llamado mucho la atención. Si alguien siempre ha soñado con estudiar las galaxias lejanas, o también las estrellas fallidas, puede presentar su currículum a la Politécnica, ya que se ofrece un contrato de formación de personal investigador para cuatro años con este fin y con una remuneración económica de 25.000 euros. La persona seleccionada se va a encargar de explotar científicamente los datos y las imágenes que está captando el telescopio espacial Euclid para el estudio de las galaxias con el fin de desvelar así los misterios del universo, como por ejemplo la composición de la materia oscura o los objetos con masa planetaria que hay en la galaxia, pero no podemos ver. Como vemos, en este caso, Ángels es una oferta de trabajo curiosa que parece de otro mundo. Pues mira, de este mundo y sobre la tierra, un rebaño de 1.200 ovejas y cabras que ha cruzado Valladolid en su recorrido hacia la Comunidad de Madrid, Mario. Donde está previsto que llegue el 22 de octubre. Se celebrará además la fiesta de la Trasumancia ese día. María Victoria González está al frente del rebaño, un rebaño que además cuida y respeta las cañadas como vía de comunicación. Reivindicar que esto existe, por eso cruzamos ciudades como la de hoy, de Valladolid, que es de las pocas ciudades que han respetado la cañada, dejando en el medio de la carretera verde para que descansen las patas de las ovejas. Ese sonido de cerros fue banda sonora hace unos días en Valladolid. El rebaño partió de Picos de Europa a mediados de septiembre, cruzó el sur de la ciudad precisamente para discurrir por un barrio que se llama Cañada Real. El destino final será la Sierra de Guadarrama. Allí el rebaño pasará al invierno. Pues hasta luego, chicos. Un abrazo. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.